Engendro, engendro jurídico y legal que no tiene, digamos, reparo de ninguna naturaleza ni tiene consistencia de ninguna naturaleza. Esto es un, digamos, un ejemplo del proyecto neoliberal de los años 90 donde todo se funcionaba a través de la variable de ajuste que es el consumidor a través de impuestos, recortes y ajustes. Son muchas de las razones por las cuales el radicalismo no acompaña este impuesto vial que no es una tasa, es un impuesto. La primera es conceptual, no se puede ajustar con un impuesto a los 3.300.000 ciudadanos para corregir las finanzas de un Estado que ha gastado más, que ha gastado mal, que no ha tenido prioridad en el gasto, que no ha sido austero. Primero que estamos en el bloque de Unión por Córdoba, obviamente porque no ha sido electo, pero sí estamos militando, en el caso también como legislador acá José Luis de Luca, desde hace tiempo en el proyecto nacional y popular, que representa en estos momentos nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en este caso no vamos a acompañar... Una vergüenza porque esto no es una tasa vial, esto es un impuestazo. No le creemos al gobernador que lo va a usar ni siquiera para arreglar los caminos, las rutas. No nos han presentado un plan de mejoramiento de todas las rutas cordobesas. Esto es porque el gobernador tiene problemas de plata en la provincia.